Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 19, conectividad. Iniciemos hablando un poco sobre conexiones de tipo HTTP. Actualmente la mayoría de las aplicaciones requieren solicitar en algún momento de algún servicio a algún servidor que provea la información solicitada por el usuario, ya sea una página web, algún archivo multimedia o cualquier otro recurso. Para poder realizar estas peticiones el protocolo más utilizado en Internet es el Hypertext Transfer Protocol, más conocido por sus siglas HTTP. Una de las formas de implementar la comunicación cliente-servidor en Android es mediante la clase HTTP URL Connection, la cual ya hemos visto en capítulos anteriores. Permite que con pocas líneas de código se pueda realizar una conexión cliente HTTP totalmente configurable. HTTP URL Connection es la clase base para el acceso a la red por el protocolo HTTP, incluida en el paquete java.net. Para poder utilizar la clase HTTP URL Connection en una aplicación en Android y realizar una conexión a Internet, se debe agregar el permiso de acceso a Internet en el archivo androidmanifest.xml. Wi-Fi Para la administración de red en Android, el paquete android.net proporciona clases para la conectividad e información. Entre las más importantes se encuentran Connectivity Manager, la cual responde a consultas sobre el estado de conexión de la red. Proxy Para el acceso a la configuración por default del proxy. Network Info Describe el estado de la interfaz de red Y Traffic Stage Provee estadísticas del tráfico de red Android.net también proporciona el paquete Wi-Fi que provee clases para gestionar la funcionalidad del dispositivo Wi-Fi, haciendo posible a las aplicaciones comunicarse con la pila de bajo nivel wireless, para obtener acceso a la red Wi-Fi. Para hacer uso de estas clases, dependiendo de las funciones de la aplicación, se deben solicitar algunos de los permisos en el archivo Android Manifest, los cuales permitan el acceso a la pila de bajo nivel de la red inalámbrica. Vamos a iniciar la creación del primer ejercicio práctico. En esta parte vamos a tocar el tema de Wi-Fi. Vamos a crear una aplicación la cual permita identificar y escanear todas las redes disponibles a nuestro alrededor. Para este ejemplo, al igual que en ejercicios anteriores, se ha adelantado un poco de código para acelerar el proceso. Teniendo en cuenta que nuestro proyecto se llamará Wi-Fi App, en nuestro archivo Layout, lo único que hemos hecho es agregar un elemento ListView y modificar o quitar, mejor dicho, sus propiedades de Paging que se crean de manera automática al iniciar con este proyecto. Dentro del archivo MainActivity.java o el archivo principal, lo único que hemos hecho es instanciar, en este caso, un elemento ListView y un elemento Wi-Fi Manager. Como comentamos en la parte teórica, el objeto Wi-Fi Manager me va a permitir administrar todo lo referente al escaneo, obtención y conexión a las redes Wi-Fi de bajo nivel. Vamos a iniciar con este ejercicio. Lo único que vamos a necesitar en este caso es sobreescribir algunos de los métodos, el ciclo de vida de la aplicación, crear un pequeño método, el cual me permita saber si nuestra red Wi-Fi está habilitada o no y registrarnos o crear una clase que extienda de Broadcast Receiver para registrarnos nosotros posteriormente y recibir las notificaciones de ese Broadcast. Bien, vamos a iniciar sobreescribiendo dos de los métodos del ciclo de vida de la aplicación, de la actividad. Estos métodos serán OnPost y OnResume. Una vez que ya tenemos generados estos métodos, vamos a crear el otro método que comentaba para saber el estado de la red Wi-Fi. Aún no vamos a darle funcionalidad. Posteriormente lo haremos únicamente para tener registrado y poder utilizarlo en alguno de los métodos que necesitemos. También vamos a crear la clase de una vez, es una clase interna. Esta clase se llamará Broadcast Receiver Wi-Fi y como su nombre nos indica, extenderá de Broadcast Receiver. Al extender de Broadcast Receiver, nosotros necesitamos implementar forzosamente uno de los métodos, el método OnResume. Hay que sobreescribir este método dentro de la clase Broadcast Receiver Wi-Fi. Posteriormente le daremos funcionalidad. Ahorita es únicamente para definir los métodos y clases con los que estaremos trabajando en este ejercicio. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a invocar dentro del método OnCreate al método EstadoWi-Fi. El método EstadoWi-Fi lo único que me va a permitir conocer es si tenemos habilitado el servicio o el dispositivo de Wi-Fi dentro de nuestro equipo. A través del Wi-Fi Manager, vamos a preguntar si se encuentra habilitado. Con el método IsWi-Fi Enabled. De ser este el caso, entonces iniciaremos con el escaneo de las redes que se encuentran en nuestro alrededor. Bien, ahora vamos a necesitar también crear una instancia de la clase Broadcast Receiver Wi-Fi para poder recibir ciertas notificaciones. Cada vez que se encuentre una nueva red dentro de nuestro alcance, dentro del alcance del dispositivo, este Broadcast Receiver va a tener la capacidad de escuchar esta nueva red y agregarla a la lista que tenemos definida en la parte de arriba. Vamos a iniciar con el crear un nuevo objeto de tipo Broadcast Receiver. Para eso primero vamos a definirlo como una variable de clase Broadcast Receiver Wi-Fi Y dentro del método OnCreate vamos a instanciarlo. Bien, dentro del método OnPose, cada vez que nosotros pasemos o sea invocado este método, nosotros vamos a quitar el registro de este Broadcast Receiver. Es decir, la aplicación y la actividad no necesitarán ser informados más de las nuevas redes Wi-Fi disponibles. Para poder quitar el registro de un elemento o de un Broadcast utilizamos el método OnRegisterReceiver en el cual lo único que hay que pasar como parámetro es el nombre del Broadcast o la clase Broadcast de la cual ya no queremos seguir teniendo notificaciones. Dentro del método OnResume Bien, aquí es OnResume, no OnPoseResume De esta manera Dentro del método OnResume después de invocar al método de la superclase nosotros vamos a registrarnos a este Broadcast Este Broadcast o el registro de un Broadcast se hace mediante el método RegisterReceiver en el cual nosotros tenemos que pasar como parámetro el nombre de la clase Broadcast o el objeto de la clase BroadcastReceiver que en este caso es BroadcastReceiverWi-Fi y debemos crear un nuevo IntentFighter Este IntentFighter me va a permitir decirle al sistema operativo que esta será la actividad encargada de poder escuchar todas las notificaciones que provengan del Broadcast al que nosotros nos estemos registrando vamos a crear este objeto IntentFighter y a partir de un Wi-Fi Manager nosotros vamos a decir que inicie el escaneo de todas las redes mediante ScanResultAvLableAction Bien, lo último que falta por hacer en este paso es implementar la funcionalidad del método OnResave dentro de la clase BroadcastReceiverWi-Fi El método OnResave, como se vio en la parte teórica al inicio de este curso me va a permitir conocer la información que se esté divulgando en el Broadcast Únicamente el Broadcast va a durar lo que dure el método OnResave así que lo que nosotros podamos obtener en esta parte será agregado a nuestra lista Lo primero que vamos a hacer es instanciar o crear una instancia de un objeto List lo vamos a necesitar para poder incluir elementos a nuestro ListView En esta ocasión no vamos a utilizar el tipo de dato string vamos a utilizar un tipo de dato ScanResult Estos objetos son los que me devuelve el BroadcastReceiver cada vez que encuentra uno o varios elementos Wi-Fi a su alcance A partir del objeto Wi-Fi Manager creado en la parte de arriba nosotros vamos a obtener los resultados mediante GetScanResult Vamos a crear también un arreglo de string Este arreglo de string va a ser creado a partir de la cantidad de elementos que se tengan dentro del objeto List de tipo ScanResult que hemos obtenido en la parte de arriba Ahora como es costumbre vamos a necesitar un ciclo FOR para poder recorrer cada uno de los elementos que tenemos aquí A partir de nuestra lista de escaneo vamos a obtener su tamaño y vamos a recorrer cada uno de sus elementos Aquí lo que vamos a hacer es agregar únicamente a esta lista Wi-Fi es decir, a nuestro arreglo en la posición en la cual estemos marcando los resultados que necesitamos Estos resultados o estos elementos vamos a obtenerlos desde lista Escaneo Podemos obtener la información de la red como por ejemplo el elemento SSID Vamos a dar un salto de línea Vamos a obtener también la frecuencia de la red la cual está siendo identificada por nuestro Wi-Fi Manager También vamos a poder obtener las capas o el capability de esta red Y por último vamos a obtener la cantidad de tiempo que ha estado disponible para nuestro dispositivo Para eso vamos a necesitar hacer una conversión a string del valor ya que lo que nos devuelve es un valor en doble Perdón, no era un valor doble era un valor de tipo long Y eso serían todos los elementos que vamos a obtener de nuestra red Ahora, lo único que tenemos que hacer en este momento es añadir o incorporar a nuestro ListView cada uno de los elementos que hemos obtenido y que hemos añadido al arreglo lista Wi-Fi Aquí marca un error realmente no es un error es únicamente una pequeña anotación de que en este caso hay algunos elementos que estamos utilizando en especial este el cual requiere de alguna versión de Android en específico en este caso el API 17 nosotros estamos trabajando como mínimo la 15 Podemos utilizar o agregar una anotación en la parte de arriba de la clase o podemos eliminar la inspección de elementos Una vez que se agregan alguna o que se opta por alguna de estas dos opciones esta marca desaparece pero bien se puede ejecutar la aplicación y no daría ningún problema Bien, como comentaba anteriormente lo que sigue es agregar a la lista estos elementos a mi ListView mediante el SetAdapter porque hasta este punto como se podrán dar cuenta no hemos añadido ni en el método onCreate ni en ninguno de los otros métodos el adaptador a nuestra lista Este ArrayAdapter si va a ser de tipo String ya que todos los elementos que estamos añadiendo son de tipo String Contexto Elemento View el cual va a ser utilizado para mostrar la información y por último la base de datos o el arreglo el cual va a ser mostrado en la lista Bien esto es todo lo que debemos hacer en nuestro archivo MainActivity para poder mostrar la lista de redes Wi-Fi que tenemos disponibles en el dispositivo Lo que sigue ahora es modificar el archivo Android Manifest El Android Manifest debe tener algunos permisos añadidos para que nuestra aplicación funcione El primero de ellos es un elemento Uses Feature el cual me va a permitir indicarle al usuario que requiere de algún elemento hardware para poder instalar la aplicación En este caso el elemento hardware va a ser el elemento Wi-Fi También necesitamos pedir o solicitar los permisos que normalmente conocemos uno de ellos es para conocer el estado de la red Chain Wi-Fi State El otro es para tener acceso al estado de la red es Access Wi-Fi State y el último que vamos a necesitar es para saber cuando se debe notificar o cuando alguna de las redes ya identificadas ha cambiado Chain Wi-Fi Multicast State Bien eso es lo único que debemos agregar en nuestro archivo Android Manifest lo que sigue es probar la aplicación para verificar que puede identificar las redes disponibles y que muestra la información que le hemos solicitado Aquí tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose en nuestro dispositivo emulado En esta ocasión únicamente muestra una red Wi-Fi y es a la que está conectada Dependiendo de en dónde se ejecute la aplicación mostrará todas las redes disponibles Si nosotros vamos a la configuración del dispositivo únicamente me va a poder mostrar la red a la que se puede conectar el equipo o la máquina en el cual se está ejecutando el emulador En un dispositivo físico esto no debería aparecer Bien aquí nos muestra el atributo SSID de la red también nos muestra su frecuencia nos muestra el tiempo de conexión el cual tiene el tiempo que ha durado esta conexión en el equipo y las capas o la capa con la cual se puede encontrar la red La plataforma Android incluye soporte para la pila de red Bluetooth que permite a un dispositivo intercambiar datos con otros dispositivos a través de Bluetooth usando la API de Bluetooth se puede hacer entre otras cosas lo siguiente 1. Escanear en busca de otros dispositivos Bluetooth 2. Consultar el adaptador local Bluetooth para los dispositivos pares 3. Transferir datos 4. Conectar a otros dispositivos a través del descubrimiento de servicios lo anterior usando algunas de las clases que el paquete Android. Bluetooth provee Bluetooth Adapter Representa el adaptador Bluetooth del dispositivo local es el punto de entrada para todas las operaciones con Bluetooth usándola se pueden descubrir otros dispositivos Bluetooth consultar la lista de dispositivos pares instanciar una clase Bluetooth Debates usando una dirección más conocida y crear un Bluetooth Server Socket para esperar comunicaciones de otros dispositivos Bluetooth Debates Representa el dispositivo Bluetooth remoto se usa para solicitar una conexión con un dispositivo remoto a través de un Bluetooth Socket o para consultar información sobre el dispositivo como su nombre dirección Mac entre otros datos Bluetooth Server Socket Un socket Bluetooth que está esperando conexiones similar al Server Socket TCP Bluetooth Socket Es un socket Bluetooth conectado o en conexión similar al socket TCP Para usar las funciones de Bluetooth en las aplicaciones se necesita declarar al menos uno de los dos permisos de Bluetooth existentes El permiso Bluetooth se debe solicitar el permiso para realizar cualquier comunicación con Bluetooth como solicitar una conexión aceptar una conexión y transferir datos Bluetooth Admin Se debe solicitar el permiso Bluetooth Admin para iniciar la detección de dispositivos o manipular las configuraciones de Bluetooth Vamos a iniciar con el tema de Bluetooth Para este ejercicio vamos a crear un nuevo proyecto en Android Studio No utilizaremos el mismo proyecto que la red Wi-Fi ya que especialmente para el uso de Bluetooth se requiere de hecho crear dos proyectos uno va a ser el cliente y el otro va a ser el servidor Uno va a permitir enviar información en este caso a otro dispositivo el cual lo recibirá como una tipo línea de chat en el que mostrará únicamente en pantalla los mensajes recibidos Vamos a iniciar en este caso con el elemento o la parte del cliente Cliente Bluetooth App De hecho así se llama nuestro proyecto Cliente Bluetooth App y como mencionaba él va a ser el cliente este proyecto va a ser el cliente o esta aplicación va a ser el cliente para demostrar el uso de Bluetooth Para acelerar un poco el proceso hemos agregado ya algunos elementos únicamente visuales en la parte de nuestro Activity bajo Main .xml ¿Qué es lo que se ha agregado? Un elemento ListView en este elemento ListView se van a poder visualizar todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren al alcance también vamos a tener un EditText en donde el usuario va a poder escribir un mensaje de texto el cual va a ser enviado posteriormente a través del elemento Boot es lo único que vamos a necesitar y si pasamos a la vista de interfaz bueno vamos a ver que es una interfaz demasiado sencilla aquí lo tenemos esta es nuestra lista nuestro EditText y el botón de enviar se asemeja mucho a un pequeño chat únicamente que en la parte de arriba en vez de tener todos los mensajes que enviamos tenemos todos los dispositivos Bluetooth que tenemos a nuestro alcance bien vamos a cerrar este archivo y vamos a pasar al archivo Java dentro de este archivo Java no se han hecho ninguna modificación vamos a comenzar agregando la extensión App Compact Activity y modificando o eliminando los métodos OnCreate Option Menu y OnOption Item Select una vez eliminado estos elementos vamos a proceder a crear todas las variables que vamos a necesitar a lo largo de esta clase primero vamos a crear un objeto de tipo Bluetooth Adapter este objeto de tipo Bluetooth Adapter me va a permitir posteriormente agregar o buscar dispositivos y posteriormente conectarme vamos a crear también un Array Adapter vamos a necesitarlo forzosamente para nuestra lista será de tipo String tendré el nombre de dispositivos Array Adapter vamos a crear un elemento Bluetooth Socket tenemos bueno aquí podemos ver que tenemos disponibles dos Bluetooth Socket y Bluetooth Server Socket vamos a necesitar en este caso y para este ejercicio o la parte del cliente únicamente el Bluetooth Socket vamos a pasarlo a público este Socket me va a permitir abrir esa puerta o va a permitir dar la entrada o la salida del flujo de datos para que nuestra red Bluetooth pueda funcionar y enviar información también vamos a necesitar un elemento Prime Writer y vamos a empezar a definir los elementos View que tenemos en nuestra interfaz recordemos son el Edit Text para poder agregar el mensaje y enviarlo a un dispositivo Bluetooth también tenemos el elemento Button el cual me va a permitir realizar la acción de enviar el mensaje tenemos nuestro ListView para poder mostrar todos los elementos Bluetooth que están disponibles en su momento y vamos a necesitar también definir dos constantes estáticas y finales la primera es un elemento entero va a ser una propiedad de tipo entera y la otra va a ser una propiedad de tipo UUID esta propiedad entera le vamos a poner el nombre de petición Bluetooth y realmente va a ser una petición la que va a ser hemos visto en ejercicios anteriores el uso de Start Activity for Result aquí vamos a usar nuevamente Start Activity for Result pero para solicitar que en un dispositivo logre habilitar el dispositivo Bluetooth si es que no se encuentra habilitado la propiedad estática y final de tipo UUID vamos a poner como nombre mi elemento doble UUID este me va a servir para poder crear una serie o un pequeño string el cual ya se encuentra definido dentro de mi archivo de string un identificador único con el cual pueda conectarme a otros dispositivos la única consigna en este caso para que mis dispositivos puedan intercambiar información es que ambos tengan registrados el mismo elemento ID este el archivo string ya contiene una propiedad UUID nosotros podemos generar este elemento desde páginas de internet esta es la que vamos a utilizar nosotros vamos a tener acceso a este a esta cadena a esta Gracias. Bien, aquí está. No necesitábamos marcar el contexto. Bien, ahora vamos a pasar a modificar el método onCreate inicializando primero cada uno de los elementos view el cual vamos a utilizar. Gracias. 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 La actividad. La actividad. Y como es la única actividad, bueno, la aplicación también finalizaría. Ahora, si no es igual a nul, es decir, si pudo inicializarse nuestro Bluetooth adapter, lo que sigue es preguntar si se encuentra habilitado. Aquí ya sabemos en este punto que sí tenemos un dispositivo Bluetooth y vamos a preguntar si se encuentra habilitado. Vamos a crear un objeto de tipo intent para que nosotros podamos lanzar una petición cuando nuestro dispositivo se encuentra. Nuestro dispositivo no se encuentra, nuestro dispositivo Bluetooth no se encuentra habilitado. En este caso el action request es para habilitar, vamos a buscar action request enable. Bien, aquí en el if vamos a poner la negación si no se encuentra habilitado porque si no, bueno, siempre lanzaría este mensaje siempre que se encontrara habilitado. Y vamos a lanzar este objeto intent con StartActivityForResult. Aquí es en donde vamos a hacer uso de una de las constantes estáticas y finales, la constante o la propiedad entera. Vamos a pasar como parámetro el intent y esta propiedad. Más adelante vamos a necesitar sobreescribir cada uno de los métodos, por ejemplo, ActivityForResult o onActivityResult, mejor dicho, para poder obtener el resultado. Y de hecho vamos a necesitar otros métodos definir y sobreescribir otros métodos que me van a permitir realizar la funcionalidad de descubrir y conectarme a un dispositivo Bluetooth servidor. Bien, una vez que ya pregunté si tenemos la capacidad de comunicar información a través de Bluetooth y si se encuentra habilitado, vamos a crear el ArrayAdapter que lleva por nombre dispositivos ArrayAdapter. Esto es para poder añadirlo a mi lista posteriormente. Recordemos, se pasa como parámetro contexto, elemento View, en el cual se mostrará la información. Y para este ejemplo no vamos a indicarle la base de datos o el arreglo de string con el que llenaremos la lista, ya que ésta se llenará dinámicamente conforme se vaya obteniendo información. Bien, por último vamos a incorporar los eventos onClick para el botón Enviar y para el elemento ListView. Los dos van a poder responder a eventos. Primero vamos a incluir el evento onClick de la lista mediante SetOnItemClickListener y posteriormente el del botón. Aún no tenemos definidos estos métodos, por lo que vamos a hacerlo en la parte de abajo. Antes de poder crear estos métodos y darles nombre, vamos también a modificar una de las propiedades de nuestro botón para que no pueda enviarse información a menos de que ya se encuentre conectado con un dispositivo. Esto es mediante el método SetEnable. Vamos a modificar su propiedad Enable del botón. Y vamos a pasarlo a False. Quiere decir que de momento o en un inicio, como no se tiene vinculado con ningún dispositivo, no se podrá enviar información. Bien, pasemos ahora a definir los métodos onItemClickListener y onClickListener para nuestra lista y nuestro botón. Primero vamos a crear fuera del método onCreate el evento para la lista. Vamos a ponerle como nombre, ItemClickListener. Y en la parte de abajo vamos a crear el evento para el botón. A este le vamos a poner como nombre onClickListener. Ya que van a ser los dos únicos eventos listener que vamos a tener que definir en esta parte. Bien, una vez que ya tenemos esto y para que deje de marcar error en la parte superior, vamos a ingresar el nombre de estos métodos. Y ahora vamos a pasar a definir los demás métodos que vamos a necesitar a lo largo de esta aplicación. Vamos a necesitar crear otro elemento, Broadcast. Este pequeño Broadcast Receiver lo que me va a permitir es poder identificar cuando se encuentren nuevos dispositivos Bluetooth en el área o en el rango permitido. Y también me va a permitir determinar cuando el escaneo de dispositivos Bluetooth ha finalizado. En esta parte no vamos a crear una clase como en el ejemplo anterior de Wi-Fi. Únicamente va a ser un parámetro, una propiedad de tipo Broadcast Receiver. Vamos a darle como nombre Broadcast Receiver. Vemos cómo de manera automática se sobreescribe su método onResave, en donde vamos a implementar la funcionalidad para poder obtener estos dos elementos, es decir, cuando se encuentre un nuevo dispositivo y cuando se finalice la búsqueda. También vamos a necesitar los dos métodos para crear menús, onCreateOptionMenu y onOptionItemSelect. Al principio los eliminamos, pero vamos a hacer mejor uso de ellos para agregar algunas opciones a nuestro menú. Vamos a sobreescribirlos para evitar errores al momento de teclear. Bien, también vamos a sobreescribir el método onActivityResult, para poder determinar si se ha activado adecuadamente nuestro dispositivo Bluetooth, en dado caso de que no se encuentre activo. Aquí está. Y vamos a sobreescribir también dos de los métodos del ciclo de vida de una actividad. Estos van a ser un post y un resumo. Y vamos a sobreescribir también dos de los métodos del ciclo de vida de una actividad. Los métodos que vamos a necesitar, los cuales no son sobreescritos. El primero de ellos se va a llamar Registrar Broadcast. Y como su nombre lo indica, me va a permitir registrar o poder obtener la información a partir de un broadcast. No va a recibir como parámetro ningún elemento. También vamos a requerir otro método que se llame Iniciar Descubrimiento. Tampoco recibe como parámetro ningún elemento. Vamos a crear uno para poder enviar un mensaje. Y aquí vamos a hacer uso de varios temas, los cuales ya hemos visto anteriormente. Podemos ver que tenemos Broadcast. Podemos ver que tenemos un Activity Resurve y StartActivity for Resurve. En la parte de habilitar el Bluetooth. También podemos ver TOAS. Podemos ver los eventos Listener para la lista y para botones. También tenemos la creación de menús. Ciclo de vida de la aplicación. Y vamos a necesitar hacer uso de la clase Asintas. Vamos a crear una clase interna llamada Conexión Cliente Asint. La cual extenderá obviamente de Asintas. Tipos de parámetro de entrada para cada uno de los métodos. El primero va a ser un Bluetooth E-Base. Un String. Y un booleano. Vamos a sobreescribir su método DoInBackground. DoInBackground. Que es el más importante de toda la clase. Y con eso vamos a finalizar la parte de definición de métodos y clases que utilizaremos. Ahora vamos a pasar a implementar cada uno de ellos. Vamos a iniciar con los métodos o los eventos Listener. Para este primer evento de OnItem ClickListener. Es el de aquí arriba. Lo que vamos a hacer es. Cada vez que el usuario seleccione un dispositivo Bluetooth. Que se encuentre en la lista. Vamos a tratar de realizar una conexión. Para que se pueda habilitar el botón de enviar mensaje. Y se pueda enviar un mensaje. Bien. Comencemos creando una propiedad. De tipo Bluetooth E-Base. Este Bluetooth E-Base. Me va a permitir crear una instancia del dispositivo. Dentro del cliente. Esta instancia o este dispositivo. Va a ser al cual me quiero conectar. Bien. Ahora vamos a crear la instancia de este elemento. Pero antes vamos a cancelar el descubrimiento de cualquier dispositivo. A partir de Bluetooth Adapter. Si mi Bluetooth Adapter se encuentra descubriendo. O se encuentra buscando en ese momento. Más dispositivos para poder añadirlos a la lista. Vamos a cancelarlo. Esto se hace mediante el método CancelDiscovery. Ahora vamos a crear por aquí el nombre del dispositivo Bluetooth al cual nos queremos conectar. Aún no hemos visto lo que va a llevar cada elemento de la lista. Por eso quizá en un principio o en esta parte entre un poco de confusión. Pero más adelante vamos a ir viendo por qué hacemos este procedimiento. Vamos a tomar de nuestro elemento lista el texto del elemento seleccionado. Este texto va a contener entre otras cosas el nombre del dispositivo Bluetooth al cual nos queremos conectar y su dirección MAC. Por eso una vez obteniendo el nombre completo vamos a dividir esta información. Vamos a crear otra string que se llame dirección Bluetooth. Y a partir del nombre que hemos obtenido en la parte de arriba vamos a subtraer cierta cantidad de string. Es decir, los últimos 17 caracteres de lo que tengamos en nombre Bluetooth va a ser la dirección MAC con la cual nosotros vamos a poder conectarnos a la red Bluetooth. Ahora sí, vamos a crear la instancia de este elemento Bluetooth que tenemos en la parte de arriba a través del Bluetooth adapter y mediante el método getRemoteDeBase. Lo que tenemos que indicarle es la dirección Bluetooth. Esta va a ser la propiedad dirección Bluetooth de tipo string que hemos obtenido en la parte de arriba. Para informarle al usuario que estamos tratando de conectarnos vamos a enviar un TOAS. Y una vez que hemos indicado al usuario que se está tratando de realizar una conexión, vamos a invocar, vamos a crear una instancia de la clase conexión cliente a syntax. La clase conexión cliente va a ser en modo background, es decir, en segundo plano, toda la funcionalidad o todas las tareas de conexión. Realizar una conexión de tipo Bluetooth es una tarea bloqueante por ese motivo. Nosotros tenemos que hacerlo dentro del método doingBackground de una syntax. Si no fuera de esta manera, tendríamos que incorporar en la parte de arriba, dentro del onCreate, un modo estricto para que nuestra aplicación no sea bloqueada por el sistema operativo cuando ésta trata de conectarse a un dispositivo remoto. Vamos a ejecutar este asyncTask. Recordemos que es mediante el método execute. Y esta clase, como primer parámetro, el parámetro del método doingBackground, recibe un dispositivo o un Bluetooth eBase. Este elemento que hemos creado en la parte de arriba, llamado Bluetooth eBase, va a ser el que utilizaremos para enviarlo como parámetro. Noten aquí que incluso nosotros podríamos enviar más de un elemento Bluetooth eBase, es decir, podemos conectarnos asincronamente a más de un dispositivo. Esa es la manera de enviar parámetros de tipo, por así decirlo, un arreglo de parámetros, el cual es recibido por los métodos dentro de la clase asintas. Nosotros no vamos a necesitar enviar muchos, únicamente un dispositivo a la vez. Y vamos a pasar ahora a definir la funcionalidad de OnClickListener. OnClickListener lo que me va a permitir hacer únicamente es el botón de enviar y me va a permitir enviar un mensaje. Para eso tenemos definido en la parte de abajo el método enviar mensaje. El cual está aquí. Aún no definimos funcionalidad. Entonces lo único que vamos a hacer es invocarlo y es lo único que existirá dentro de nuestro evento OnClick. Ahora pasemos a crear la funcionalidad o lo que nosotros haremos dentro del método OnResave de BroadcastResaver. Este BroadcastResaver, como comentaba al momento de crearlo, lo que me va a permitir es recibir toda la información cuando se encuentre un nuevo dispositivo o cuando la acción de descubrimiento por parte del adaptador Bluetooth haya finalizado. Como voy a realizar dos acciones diferentes, voy a tener que realizar una condición o tener una condición para preguntar qué es lo que está pasando. Si la acción es de descubrimiento, entonces voy a realizar algunas operaciones con mi ArrayAdapter de la lista. Si no es esa, entonces quiere decir que la acción quizá que estoy recibiendo es la de finalización de descubrimiento y también voy a realizar operaciones con mi ArrayAdapter. Bien, comenzaremos primero obteniendo el tipo de acción con la cual estoy recibiendo una notificación o un Broadcast. Este tipo de acción lo puedo obtener del intent que está entrando como parámetro accediendo a la acción del intent. Una vez que ya tengo el tipo de acción, voy a comparar con alguna de las disponibles. Mediante Bluetooth y Base voy a preguntar si se trata de una acción de descubrimiento. Mediante el método equals, lo único que hago es comparar con la opción obtenida. Y antes de pasar a definir la funcionalidad, voy a hacer la otra comparación. Si no se trata de un descubrimiento, entonces quizá se trate de la acción de finalización del descubrimiento. Bien, aquí no es ya con Bluetooth y Base, es con el elemento Bluetooth Adapter. Aquí está, Action Discovery Finisher. Esto es debido a que el objeto Bluetooth de Base sí me permite saber cuándo se está realizando o cuando estamos realizando descubrimiento de nuevos dispositivos. Pero el Bluetooth Adapter, nuestro adaptador de tipo Bluetooth, es el que me va a indicar cuando ya no se estén realizando más descubrimientos. Por ejemplo, cuando en la parte de arriba el usuario da clic en uno de los elementos de la lista, se cancela el descubrimiento y se envía un broadcast, el cual va a ser recibido en este método OnReset. Bien, aquí lo único que tenemos que preguntar, obviamente, también es si corresponde a la acción que hemos obtenido. Y ahora sí vamos a poder realizar ciertas acciones. En la parte de Action Phone, si la acción es una Action Phone, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo Bluetooth de Base. Este Bluetooth de Base me va a permitir obtener la información del elemento al cual me quiero conectar y posteriormente agregarlo a la lista. ¿Cómo vamos a instanciar este dispositivo Bluetooth a través del intent que está entrando en la parte de arriba? Este intent no solamente trae la información de la acción que se está realizando, también trae todos los datos extra incorporados. Mediante el método GetParcelLabelExtra, nosotros únicamente tenemos que indicar el elemento que queremos obtener. Es un Bluetooth de Base, ExtraDeBase. De esta manera obtenemos todo el objeto Bluetooth de Base, el cual posteriormente vamos a obtener cierta información. Debemos asegurarnos que este dispositivo no se encuentre ya en la lista. ¿Por qué? Bien, porque puede ser que el dispositivo, por la primera vez que iniciemos nuestra aplicación, encuentre un dispositivo. Y este dispositivo, por un momento, salga del rango de los 10 metros que un Bluetooth tiene la capacidad de poder identificar. Cuando vuelve a ingresar al rango de descubrimiento, nosotros, si no preguntamos previamente si ya se encuentra agregado a la lista, lo tendríamos repetido en nuestra lista. Y si esto pasa consecutivamente, entonces lo tendríamos n cantidad de veces agregado a la lista. Por eso, primero debemos preguntar si ya ha sido identificado anteriormente y si ya lo tenemos mostrando al usuario. Para eso, vamos a preguntar si nuestro dispositivo Bluetooth, este Bluetooth de Base, obteniendo su Bound, se encuentra ya agregado mediante GetBoundState. Si no es así, es decir, si es diferente de BoundBoundState, entonces a nuestro ArrayAdapter, dispositivos ArrayAdapter, que es el adaptador que estamos utilizando para poder incorporarlo al ListView, vamos a agregar la información del dispositivo Bluetooth de Base, vamos a obtener su nombre mediante GetName, y además, vamos a incorporar la dirección MAC de este. Para esto, únicamente, hacemos una concatenación del string que obtenemos mediante GetAddress. Bien, una vez finalizada esta parte, lo último que nos queda por hacer es realizar alguna acción cuando el dispositivo o cuando el Bluetooth Adapter haya finalizado o tenga la notificación de que ha finalizado el descubrimiento de nuevos dispositivos. Antes de pasar a hacer cualquier cosa, informaremos al usuario que el descubrimiento se ha finalizado, que ya no hay más dispositivos por agregar. Y ahora sí, vamos a realizar el conteo de cuántos dispositivos se tienen. Bien, lo único que tendremos que notificar aquí es si se encontraron dispositivos o no. Para esto, vamos a obtener de la ArrayAdapter, dispositivos ArrayAdapter, todo lo que tenga, todos los elementos que tenga en su interior mediante el método com. Y si este es igual a cero, quiere decir que nunca se obtuvo ningún dispositivo, entonces agregaremos a nuestro ArrayAdapter un texto que diga únicamente, no se encontraron dispositivos. Bien, eso es todo lo que vamos a hacer para nuestro Broadcast Receiver. Vamos a pasar ahora a crear el elemento menú o la opción del menú. Para eso, lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta que ya existe un archivo o un menú asociado a nuestra actividad. Vamos a ir al archivo de menú main y vamos a modificar este único elemento item que se tiene agregado aquí. Vamos a darle un ID diferente, que no tenga el ID Action Settings. Vamos a decirle que tenga un ID de Actualizar. Vamos a quitarle su categoría ya que va a ser el único elemento el cual va a ser agregado. Y vamos a añadirle un título diferente. Este va a ser al igual que su ID, Actualizar. Va a tener un ícono también. Vamos a tomarlo de las bibliotecas de íconos de Android. Aquel que tenga el nombre de ICMenuSearch. Este ícono ya lo hemos utilizado anteriormente. Y vamos a agregar su propiedad ShowAsAction a IfRue. Bien, este es nuestro archivo main menú. Vamos a cerrarlo. Vamos a regresar a un CreateOptionMenu. Bien, podríamos haber agregado la opción desde Ejecución, pero es más sencillo para este caso agregarlo desde nuestro archivo XML. Bien, una vez que ya tenemos esta parte del menú agregado, lo único que tenemos que hacer en esta parte es, bueno, inflar nuestro menú. Ya que como eliminamos los métodos de inicio ya no tienen la funcionalidad adecuada, vamos a obtener el inflator mediante GetMenuInflator.inflate. Recordemos que como parámetro se envía el recurso a mostrar, que es a partir del archivo menú main y le pasamos el objeto de tipo menú, el cual va a utilizar para poder inflar la información. También vamos a regresar a un booleano, siempre va a ser posible inflarlo, y vamos a pasar al OptionItemSelect. Lo primero que tenemos que hacer, recordemos, es obtener el ID del elemento que ha sido presionado. Vamos a crear una propiedad de tipo entera y vamos a obtener del elemento Item que está entrando el ID a partir del método GetItemId. ItemId y vamos únicamente a comparar si este ID es igual al que está registrado en el ID de nuestro menú en el archivo. Si es así, entonces vamos a invocar aquí a uno de los métodos que tenemos en la parte de abajo que se llama Iniciar descubrimiento. Es decir, cada vez que nosotros queremos actualizar la lista que tenemos en la parte de la interfaz, lo único que tenemos que hacer es presionar este elemento en el ActionBar. Vamos a quitar esto y incorporarlo en la parte de abajo. Y bien, así terminamos con la creación del menú. Ahora nos toca pasar en orden en el que vamos con el método OnActivityResult, el cual me va a permitir verificar si el dispositivo Bluetooth que nosotros hemos solicitado en su momento dentro del método CreateHabilitar se ha habilitado correctamente. ¿Por qué es necesario verificar esta parte? Bien, porque si no se habilita el Bluetooth, nunca vamos a poder encontrar dispositivos a nuestro alrededor y el usuario debe de ser consciente de esto. Además de que si en este punto no se ha iniciado un descubrimiento, después de habilitar el Bluetooth, nosotros debemos iniciar el descubrimiento. Vamos a crear un pequeño switch para preguntar cuál es el valor de RequestCode el cual está entrando. Recordemos que el RequestCode me permite identificar si la acción que he solicitado, en este caso en específico para el ejemplo, es habilitar el Bluetooth, ha sido OK o tiene un resultado de OK, es decir, el usuario habilitó el Bluetooth y ahora quiere descubrir cosas o descubrir dispositivos a su alrededor. Si el dispositivo o la acción ha sido cancelada, es decir, el usuario se arrepintió al momento y ya no quiere habilitar el dispositivo Bluetooth y ya no quiere realizar el descubrimiento de nuevos dispositivos o si el resultado ha dado algún error. Este switch, bueno, va a preguntar por petición Bluetooth, es decir, el elemento entero que tenemos en la parte de arriba. Si el ResultCode, en este caso, es igual a ResultOK, recordemos que podemos acceder a esta propiedad mediante Activity o únicamente de esta manera. Cualquiera de las dos son válidas. Si es así, vamos a realizar una serie de acciones. Y si no, también vamos a preguntar si el ResultCode ha sido igual a cancelado. Bien. ¿Qué pasa si el usuario ha habilitado adecuadamente el dispositivo? Sencillo, vamos a enviar un TOAS, indicando que el dispositivo ha sido habilitado. Y vamos a iniciar además el descubrimiento. Esto únicamente, no únicamente es con el motivo de indicarle al usuario cualquier acción que está pasando dentro de la aplicación. También vamos a tener por ahí algunas acciones que sin ellas, simplemente no tendría caso tener ejecutándose la aplicación. Por ejemplo, para este primer caso, nosotros tenemos que iniciar el descubrimiento nuevamente. Es como si hubiéramos dado clic en la opción del menú. Si no, si el resultado ha sido cancelado, entonces vamos a enviar de igual forma un TOAS. Pero este TOAS no dirá Bluetooth habilitado. Dirá Bluetooth deshabilitado. Y aquí, como el usuario no quiere habilitar el Bluetooth, pues simplemente vamos a finalizar la actividad. Esto es todo lo que tenemos que hacer dentro de un Activity Result. Ahora, ¿qué pasa si nuestra actividad entra a uno de los callbacks del ciclo de vida de la actividad? En este caso, onPause. Si entra por onPause, quiere decir que la actividad ha pasado a segundo plano, o bien el usuario ya no tiene acceso a ella. Si este es el caso, vamos a preguntar primero si nuestro dispositivo Bluetooth Adapter, el que tenemos como propiedad de toda la clase, es diferente de nulo. Si es así, si es diferente de nulo, quiere decir que en su momento ha sido instanciado y ha sido utilizado. Por eso vamos a cancelar cualquier descubrimiento. Y también vamos a quitar el registro de nuestro Broadcast Receiver. No únicamente vamos a dejar de buscar dispositivos, sino que también esta actividad, la aplicación en sí, va a dejar de recibir las notificaciones del Broadcast. Recordemos que para quitarle el registro de un Broadcast, lo único que tenemos que hacer es invocar el método onRegistroReceiver y pasarle el objeto BroadcastReceiver de la clase de la cual queremos dejar de recibir notificaciones. Ahora, si pasa por onResume, quiere decir que nuevamente hemos entrado a nuestra aplicación. En este caso queremos nuevamente registrar el Broadcast, para eso invocamos al método registrar Broadcast, los cuales están definidos en la parte de abajo. Tanto registrar Broadcast como iniciar descubrimiento, que son utilizados en los métodos de arriba. Bien, vamos a registrar ahora el Broadcast. En esta parte lo vamos a hacer de igual forma que en el ejercicio anterior dentro de la clase Creando Objetos IntentFighter. El primero, de hecho vamos a utilizar únicamente uno mejor para no crear diferentes objetos IntentFighter, pero la primera vez que creemos esta parte, vamos a necesitar registrar el evento de ActionFall. Del objeto BluetoothEbase, lo único que tenemos que hacer es obtener el string de ActionFall. E invocar al RegistroReceiver. Aquí está. En este caso tenemos que indicarle el objeto Broadcast al cual nos queremos registrar y el IntentFighter con el cual podremos responder o escuchar esta información. Bien, vamos a utilizar este mismo IntentFighter, lo único que vamos a hacer es crearlo nuevamente o crear la nueva instancia con nueva información y ahora mediante el BluetoothAdapter, ya no con el BluetoothEbase, vamos a agregar la acción de finalización de descubrimiento. Son los mismos elementos, noten aquí en esta parte, que estamos preguntando dentro del método OnResay del Broadcast Resaver creado. Bien, este Intent también se va a registrar de la misma manera, mediante RegisterReceiver. Pasamos nuevamente el objeto BroadcastReceiver y el IntentFighter. Bien, ahora pasaremos al método IniciarDescubrimiento. Iniciar Descubrimiento, lo único que va a hacer es preguntar si el BluetoothAdapter se encuentra descubriendo, si es así, se cancela el descubrimiento y envía un mensaje al usuario, un TOAS, o va a enviar un mensaje indicando que se ha iniciado nuevamente el descubrimiento de dispositivos e invocar al método StartDiscoveryDeBluetoothAdapter. Primero nos tenemos que asegurar entonces de que el BluetoothAdapter no se encuentre descubriendo en ese momento. Esto se logra a partir del método IniciarDescubrimiento. Si es así, entonces cancelamos cualquier descubrimiento mediante CancelDiscovery. Ahora vamos a enviar el TOAS. Gracias. 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 Y vamos a iniciar el descubrimiento de nuevos dispositivos mediante el método StartDiscovery. Bien, ahora nos faltan únicamente el método EnviarMensaje y definir la funcionalidad de la clase ConexiónClienteAsync. Estos elementos me van a permitir, el primero, pues, descomponer el flujo o la cadena de texto que se encuentre en el EditText Mensaje y el segundo es, va a realizar toda la funcionalidad en Background para podernos conectar a un dispositivo. Vamos a casi concluir con esta primera parte de dispositivos Bluetooth y conexiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntar si el elemento PrimeWriter que hemos definido en la parte de arriba es diferente a NULL. Si es así, entonces, vamos a crear en este caso o a descomponer el mensaje. Primero, creamos un nuevo string llamado Mensaje y a partir del EditText que nosotros tenemos en la interfaz vamos a obtener su texto. mediante Prime, nosotros enviamos la información que queremos que en este momento se encuentre ya en el string y capturamos cualquier posible excepción que logre suscitarse. Bien, ¿qué pasa en este caso si nuestro objeto PrimeWriter no está inicializado? Hasta este punto nosotros no hemos inicializado el PrimeWriter entonces, si no tenemos una conexión aún quiere decir que este elemento no va a ser creado. Para este punto lo único que tenemos que hacer es enviar un TOAS e informarle al usuario que la conexión no ha sido establecida. Bien, es lo único que tenemos que hacer hasta este momento. Ahora, vamos a pasar con la clase ConexiónClienteAsync Vamos a sobreescribir aparte del método DOIBackground vamos a necesitar el método OnPostExecute así que vamos a pasar a sobreescribirlo aquí está, OnPostExecute y antes de definir cualquier funcionalidad dentro de los métodos vamos a crear dos propiedades una de tipo BluetoothEbase la cual me va a servir para instanciar el objeto BluetoothEbase que está entrando como parámetro dentro del método DOIBackground y también vamos a necesitar un objeto de tipo BluetoothSocket hasta este punto no hemos utilizado el BluetoothSocket vamos a llamarlo BluetoothSocket Temporal ahorita vamos a ver por qué es únicamente temporal y vamos a empezar con DOIBackground vamos a quitar esta parte del retorno iniciaremos inicializando el elemento BluetoothEbase a partir del objeto que está entrando como parámetro en este método recordemos que este parámetro entra como un arreglo así que podemos obtener su posición dentro de un TRI vamos a crear temporalmente el objeto BluetoothSocket a partir del dispositivo Bluetooth que hemos creado anteriormente vamos a crear esta instancia de BluetoothSocket mediante el método createRFC.comSocket toServerRecord el cual recibe como parámetro la cadena o el elemento UUID que hemos definido en la parte de arriba que está creado junto con la cadena de texto definido en nuestro recurso este es el elemento o aquí es en donde utilizamos el elemento UUID recordemos si no coinciden estos identificadores únicos no se va a poder realizar la conexión aquí lo más conveniente es regresar en falso lo que está el valor que está retornando o que está recibiendo el método onPauseExecute y está enviando el método doingBackLong como respuesta ya que bueno si no se ha podido crear el BluetoothSocket temporal no tiene caso que sigamos ejecutando estas operaciones ahora posteriormente una vez que se ha creado temporalmente este Bluetooth ahora si vamos a poder instanciarlo con el BluetoothSocket que tenemos en la parte superior aquí primero nos tenemos que asegurar por eso es temporal primero nos tenemos que asegurar que se ha creado adecuadamente porque si no lo hacemos de esta forma corremos el riesgo de que las demás conexiones establecidas anteriormente o posteriormente que las conexiones que se vayan a realizar queden estropeadas una vez que hemos creado este BluetoothSocket con nuestro BluetoothAdapter no podemos estar descubriendo nuevos dispositivos por lo tanto vamos a cambiar o vamos a cancelar este descubrimiento ahora hasta este punto únicamente se ha creado el socket en ningún momento se ha hecho la conexión por ese motivo vamos a invocar al método connect de BluetoothSocket y debemos también ser capaces de capturar cualquier posible excepción al igual que en la parte de arriba si se provoca alguna excepción entonces debemos regresar falso y si todo ha salido adecuadamente entonces vamos a regresar a un verdadero el cual va a ser capturado en el método onPauseExecute vamos a preguntar aquí por la respuesta el boolean que es la propiedad que está entrando o el parámetro que está entrando en nuestro método si es verdadero quiere decir que el mensaje pudo o la conexión mejor dicho ha podido establecerse adecuadamente y podemos habilitar el elemento botón de no ser así entonces lo único que haremos es enviar un mensaje indicando que no se ha podido establecer conexión con ningún dispositivo o el dispositivo seleccionado por el usuario bien esto es toda la funcionalidad que se va a tener en la clase MainActivity lo que sigue ahora es modificar el archivo xml AndroidManifest.xml ya que se deben de agregar dos permisos importantes en la parte de arriba vamos a agregar esto es Uses Permissions el primero va a ser referencia a los dispositivos Bluetooth para que nosotros tengamos acceso a crear y poder intercambiar información mediante la red Bluetooth y el segundo permiso que necesitamos definir es el de la administración de Bluetooth para poder tener acceso a todos esos datos de habilitar deshabilitar preguntar por el estado de la conexión etc etc Bluetooth Admin bien esta es la parte del cliente nosotros podemos ejecutar en este caso la aplicación lo único que si se debe tomar en cuenta es que como está dividida en dos secciones todavía nos falta crear la parte del servidor y como se trata de un dispositivo o del uso de dispositivo Bluetooth es 100% obligatorio realizarlo en un dispositivo físico en los dispositivos emulados no se tiene acceso a la red Bluetooth de los equipos vamos a pasar ahora a crear la nueva aplicación o una nueva aplicación en este caso servirá de servidor para poder intercambiar comunicaciones y poder o intercambiar mensaje y poder realizar una comunicación entre dos dispositivos vamos a continuar con el ejercicio de Bluetooth tenemos creado ya un nuevo proyecto en Android el cual le hemos puesto como nombre el servidor Bluetooth bien su nombre logra identificarlo va a ser la parte o va a realizar las funciones del servidor en esta comunicación entre dos dispositivos en el cual bueno anteriormente ya vimos como crear el cliente el cual se va a conectar a un servidor o a un dispositivo que funja como servidor que esté ejecutando en ese momento la aplicación servidor Bluetooth A bien comencemos hablando un poco del archivo activity- bajo main nuestro archivo de layout va a tener únicamente dos características o dos elementos view o un elemento button el cual me va a permitir hacer visible mi dispositivo Bluetooth más adelante comentaré que es esto de hacer visible y un text view el cual va a permitir mostrar cada uno de los mensajes que esté siendo enviado por parte del cliente vamos a pasar quizá a ver un poco la interfaz no es absolutamente nada complejo simplemente lo que estamos acostumbrados a visualizar nuestro botón y nuestro text view el cual cubre completamente toda la pantalla pasemos ahora entonces a nuestra clase Java en main activity se han modificado únicamente las cosas comunes al inicio de una actividad no vamos a requerir en esta ocasión los métodos para crear los menús se ha cambiado la extensión de nuestra actividad hacia app compact activity y bueno iniciaremos primero al igual que en todos los ejercicios creando las variables que vamos a necesitar necesitaremos un objeto de tipo bluetooth adapter trataremos de ir un poco más rápido en esta parte ya que hemos visto la mayoría de los elementos o de los objetos de las clases en la parte del cliente también vamos a necesitar el text view para poder mostrar la información que se llamará text mensajes el botón que me va a permitir hacer visible mi dispositivo y vamos a requerir y de igual forma que en el ejercicio anterior los dos elementos entero y uuid para poder realizar la vinculación empecemos con el entero recordemos que este lo que me va a permitir es únicamente realizar la petición de habilitar el dispositivo bluetooth dentro de mi equipo este valor entero puede tomar cualquier o esta propiedad de entero puede tomar cualquier valor realmente no importa mucho que número entero sea siempre y cuando sea el mismo aquí bueno en esta en esta ocasión para el objeto de tipo uuid no vamos a utilizar un recurso como en el ejemplo del cliente aquí vamos únicamente a pegar el string o vamos a utilizar directamente el string y recordemos que bueno debe de haber un pequeño parseo entre el string y mi elemento uuid bien de esta manera y recordar que los nombre esta string debe de ser igual que el que está utilizando el cliente sino no se va a poder realizar la conexión por último vamos a definir un objeto de tipo bluetooth socket pero en esta ocasión será un socket server bluetooth server socket en el ejemplo anterior únicamente utilizábamos un bluetooth socket ya que únicamente íbamos a necesitar crear la instancia de ese elemento dentro de la clase asintas bien hablando de asintas aquí dentro de el cliente o el servidor de bluetooth también se van a requerir clases asintas específicamente dos clases una me va a permitir aceptar solicitudes y la otra me va a permitir crear conexiones vamos a iniciar sobre escribiendo los métodos que me hacen falta antes de poder instanciar elementos view preguntar si tengo habilitado y si se encuentra físicamente un dispositivo bluetooth en el equipo vamos a pasar a sobre escribir estos métodos el primero de ellos es onactivity result al igual que en la parte del cliente vamos a necesitar habilitar nuestro bluetooth y toda la responsabilidad caerá dentro de un activity result también vamos a requerir por ahí un método o un clic para el botón por lo tanto vamos a definirlo en nuestra clase y vamos a pasar a crear las dos las dos clases que extiendan de asintas la primera vamos a darle el nombre de aceptar solicitudes asint vamos a definir los tipos de valores que van a aceptar nuestros métodos el primero bueno el método doingbackround va a recibir como parámetro un entero va a retornar un string y va a comunicar a la interfaz información de tipo int ya bien ahora pasemos al otro a la otra clase que igual va a extender de asintas y debido a que va a permitir la creación de conexiones se llamará de esta forma crear conexiones asint y el método doingbackround permitirá aceptar parámetros los de tipo bluetooth socket sin no sin ser bluetooth server socket únicamente un bluetooth socket de tipo cliente también va a retornar un string y va a necesitar y va a necesitar comunicar información en la interfaz de tipo int ya por último vamos a bueno antes vamos a sobreescribir el método doingbackround dentro de esta nueva clase y ahora sí por último vamos a crear un método el cual me permita iniciar el dispositivo bluetooth pero en este caso que se haga visible para que otros equipos para que otros dispositivos a mi alrededor puedan encontrarme bien empecemos con la funcionalidad del método onCreate vamos a retornar temporalmente un false después del método set content view vamos a inicializar como ya es costumbre nuestros elementos view de nuestra interfaz vamos a asignar también su método listener el botón y vamos a hacer el mismo procedimiento de instanciar el objeto bluetooth adapter recordemos que es a partir del método getDefaultAdapter y pasaremos a preguntar si existe un dispositivo en el equipo al igual que en la parte del cliente vamos a enviar un TOAS el cual me permite informarle al usuario que no se encontró ningún dispositivo bluetooth dentro de el equipo y por lo tanto pasaremos a finalizar la aplicación ya que no tiene caso que se encuentre ejecutándose aquí no es estar activity es finish ahora si vamos a pasar a preguntar si se encuentra habilitado y si no nosotros vamos a habilitar o vamos a solicitar que el dispositivo bluetooth se habilite esto recordemos es a través de un intent el cual tiene que ser ejecutado mediante start activity for result en este caso vamos a necesitar también una acción el action request enable y lo lanzamos recordemos los parámetros son el intent y el entero que me va a permitir saber quien me está respondiendo pasemos ahora a la parte de un activity result es muy similar a lo que hicimos con el cliente primero lo que vamos a hacer es hacer un switch con el request code y vamos a preguntar que trae la petición bluetooth en este caso con el Si nuestra petición es decir, en este caso se ha podido habilitar adecuadamente el Bluetooth, no vamos a enviar un TOAS. Lo que vamos a hacer es añadir a nuestro text view de mensajes, al cual hemos puesto text mensajes, el texto para que el usuario tenga un registro de lo que se está haciendo. Primero vamos a dar un salto de línea y posteriormente agregaremos un mensaje que diga estado Bluetooth habilitado. Si no es el caso que está habilitado, entonces de igual forma agregaremos un mensaje. Y aquí sí vamos a finalizar la actividad. En el ejemplo anterior del cliente, además de mostrarle al usuario si el Bluetooth había sido habilitado adecuadamente, también iniciábamos el descubrimiento de nuevos dispositivos. En este caso no vamos a necesitar realizar descubrimientos ya que el servidor no se va a encargar de realizar o de añadir nuevos elementos Bluetooth a una lista. Él únicamente va a recibir solicitudes y va a permitir posteriormente aceptar o recibir mensajes. Bien, ahora pasaremos a definir la funcionalidad del botón o del evento listener del botón. Aquí lo primero que vamos a hacer es preguntar o traer el método, el resultado del método inicial Bluetooth. Recordemos que regresa como valor un booleano, por lo tanto, si no ha podido ser iniciado el Bluetooth, lo que vamos a hacer en este caso es agregar o vamos a añadir nuevamente a nuestro text view de mensajes, una leyenda que indique que no se ha podido pasar a ser visible el dispositivo Bluetooth. Pueden ser por diferentes motivos, porque hay un error al momento de habilitar o porque simplemente causó alguna excepción. Igual vamos a agregar la palabra estado, error al pasar a modo visible. Bien, ahora, antes de definir qué es pasar a modo visible, que de hecho es lo último que vamos a hacer en esta parte, vamos a crear la funcionalidad de las clases Aceptar Solicitudes Async y la otra, Crear Conexiones Async. Bien, comenzaremos en esta parte dentro del método DoingBackground. Vamos a necesitar crear previamente una propiedad de tipo Bluetooth Server Socket. Recordemos que en la parte del cliente también necesitábamos crear un socket de manera temporal. Esto es por el mismo motivo que en la parte del cliente. Primero nos tenemos que asegurar que se crea adecuadamente este objeto y posteriormente utilizarlo en la propiedad que tenemos a nivel de clase. Bien, ahora, dentro de Doiva Crono, ahora sí, vamos a eliminar este return. No vamos a necesitar que retorne null. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que con el Bluetooth Cliente. Vamos a instanciar primero el temporal. Esto se va a hacer a partir del Bluetooth Adapter que hemos creado en la parte de arriba. Y aquí lo único que tenemos que hacer es invocar al método ListenUsingRFC.com WhiteServerRecord. Es este que tenemos en primer lugar. A diferencia del primero, bueno, del que hemos utilizado para realizar la conexión con el servidor, este no va a necesitar únicamente el elemento UID. También va a requerir el nombre del paquete de la aplicación que va a conectarse a este servidor o al Bluetooth Server Socket. Para eso vamos a tomar como base el nombre del paquete que se encuentra en esta aplicación. O incluso podemos abrir nuevamente la otra aplicación, copiar el nombre del paquete y listo. Bien, aquí sí, no hay ningún problema. Ahora vamos a añadir también el elemento UID. Bien, una vez que hemos creado temporalmente este socket, vamos a necesitar ahora pasarlo a nuestro Bluetooth Server Socket que hemos creado en la parte de arriba o que hemos definido en la parte de arriba. Si todo ha salido adecuadamente. En esta ocasión no necesitamos estar o finalizar la aplicación si el socket temporal no fue creado adecuadamente. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque puede recibir solicitudes de otros dispositivos de los cuales sí pueda crear la conexión o aceptar la solicitud. Para un servidor, para un socket servidor, este proceso de aceptar solicitudes y crear las conexiones se debe de hacer en dos hilos separados. Ahora vamos a crear un nuevo objeto de tipo Bluetooth Socket. Aunque no va a realizar funciones de tipo cliente, vamos a necesitar crear una instancia del objeto al cual nos estemos conectando. En primer lugar, lo vamos a crear como NULL este Bluetooth Socket. Y de igual forma dentro de un drive vamos a instanciarlo a partir de la conexión que se acepte del servidor. Con el método ACCEPT, en este caso estamos aceptando cualquier solicitud que entre que cumpla con los requisitos que hemos estipulado en la parte de arriba. Bien, por último vamos a retornar en este caso un valor entero e incluso podemos regresar un valor nulo. No hay ningún problema en esta parte. Y pasaremos ahora a definir el contenido de crear conexiones. Bien, aquí en la clase crear conexiones vamos a necesitar definir previamente dos objetos. Uno de tipo Bluetooth Socket. Este no va a ser un Server Socket. Va a ser la instancia del Socket que vamos a enviar de la parte en la clase Aceptar Solicitud es así. Eso aparte aún no la tenemos, no la hemos agregado. Y vamos a crear también una propiedad de tipo Buffer Reader. Este Buffer me va a permitir aceptar o ir almacenando todo el mensaje que se ha enviado por parte del cliente. Bien, una vez definida esta parte vamos a pasar al método DoingBackRow. Igual podemos quitar por el momento el retorno. Lo podemos dejar y más adelante vamos a cambiarlo de lugar. Y empezaremos definiendo o instanciando el objeto Bluetooth Socket el cual debe de entrar como parámetro dentro del método DoingBackRow. Una vez que ya hemos creado este Bluetooth Socket es momento entonces de poder obtener la información que nos está enviando a través de la conexión. Esto, bueno, para eso vamos a crear el Buffer Reader. Y este al igual que las conexiones de tipo HTTP que hemos visto en ejercicios anteriores a partir de un Input Stream Reader. Vamos a crear pero, vamos a obtener la información pero en vez de aceptar o de hacerlo mediante una conexión a internet va a ser mediante la conexión del Bluetooth Socket y el método GetInputStream. Bien, ahora vamos a definir el Cache. Falta la palabra New únicamente en esa parte. Y bien, ahora todo el mensaje que esté almacenando dentro del Buffer Reader debe de ser leído y poder plasmarlo dentro de nuestro TextView de mensajes. Para eso, bueno, dentro de un ciclo Y, al igual que en la parte de las conexiones de tipo HTTP Connection, vamos a necesitar realizar este procedimiento. Este while true va a ser indefinido, es decir, mientras la conexión exista, nuestro servidor va a poder estar recibiendo información o mensajes sin la necesidad de tener que estarse conectando cada vez que se necesite enviar un mensaje. Vamos a utilizar también el método PublishProgress, ya que, recordemos, dentro del método DoinBackRound no se permite interactuar con la interfaz de usuario. Por lo tanto, vamos a requerir hacer uso también de un ProgressUpdate. Vamos a sobreescribir, entonces, el método UnProgressUpdate. Para poder comunicar los mensajes a la interfaz. Va a recibir como parámetros el string. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro TextView. Y ya lo tenemos. Ahora, una vez definida ya la funcionalidad de la clase Crear Conexiones a Sync, vamos a hacer uso de esta dentro de la SyncTash de Aceptar Solicitudes a Sync. Después de crear el objeto Bluetooth Socket, vamos a preguntar previamente si pudo ser creado. Tenemos que asegurarnos al 100% que se ha logrado crear la instancia de este objeto, porque si no, la conexión simplemente no se va a poder llevar a cabo. Vamos a crear ahora una instancia de crear conexiones a Sync. Y vamos a ejecutar el método, o vamos a invocar el método Execute. Como parámetro debe recibir un objeto de tipo Bluetooth Socket, el mismo Bluetooth Socket creado en la parte de arriba y del cual hemos aceptado ya la petición de conexión. De aquí también vamos a agregar un nuevo mensaje a la interfaz. También vamos a hacer uso de nuestra clase OnProgressUpdate. Para esto, bueno, únicamente invocamos al método PublishProgress. Y vamos a agregar un nuevo mensaje al TextView que diga Bluetooth Cliente Conectado. Bien, ahora, fuera del método ya doingBackground, vamos a sobreescribir OnProgressUpdate. Aquí lo tenemos. Y lo mismo que hicimos con OnProgressUpdate de la clase CrearConexiones a Sync, vamos a hacer con este. Y bien, esto es todo lo que tenemos que hacer para nuestra clase MainActivity, la cual va a permitir las conexiones. Bueno, no es todo lo que tenemos que hacer, todavía nos falta el método IniciarBluetooth, que es quizá uno de los más importantes. Aquí en este método IniciarBluetooth, como comentaba al inicio, no únicamente debemos solicitar que se active o que se haga uso del Bluetooth en el equipo. También vamos a necesitar que este Bluetooth sea encontrable. ¿Qué significa que sea encontrable? Bien, pues nosotros cuando queremos realizar la comunicación o intercambiar información mediante la red Bluetooth, el dispositivo que va a recibir la información debe de ser encontrable para todos aquellos que quieran conectarse. Esto es que pueda aparecer dentro de su lista de dispositivos habilitados. Para esto, bueno, vamos a realizar o vamos a hacer una condición en el cual preguntemos si el Bluetooth Adapter en este momento se encuentra fuera del modo de descubrimiento. Vamos a hacer uso, como comentaba, del Bluetooth Adapter y vamos a preguntar por su estado. Si este es diferente a ScanMode Connectable Discovery, entonces podremos realizar o podremos pasar a poner a nuestro Bluetooth en modo encontrable. Este es el modo en el cual no queremos que se encuentre nuestro Bluetooth. Para poder pasar, en este caso, en este caso a nuestro Bluetooth como encontrable, lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo Intent. Este objeto Intent va a tener una acción llamada ActionRequestDiscoverable. Y aquí vamos a necesitar agregar cierta información mediante el método Input, PutExtra. Vamos a tomar uno de los valores del Bluetooth Adapter, llamado ExtraDuration. Y vamos a indicarle únicamente la cantidad de tiempo que debe, estos son la cantidad de minutos que nuestro dispositivo Bluetooth puede estar en modo de encontrable. Nosotros le estamos poniendo 500 minutos, pero bueno, esto va a depender de la configuración de cada quien. Podemos ponerle únicamente que sea durante 10 o durante 20 minutos. Vamos a ponerle 50, que sea un poco más corto el tiempo. Posteriormente, lanzamos nuestro Intent mediante StartActivity sin hacer uso de StartActivityForResult. No requerimos que se haga una, o que se tenga una respuesta de esta acción. Y únicamente para informarle al usuario que algo está pasando dentro del dispositivo, vamos a agregar al EditText de mensaje la información de que hemos pasado a modo encontrables. Bien, ahora, la única clase de la cual no hemos hecho uso hasta este momento es la clase AceptarSolicitudesAsync. Dentro del método IniciarBluetooth vamos a hacer uso de esta clase. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo AceptarSolicitudesAsync. Y aquí, bueno, me solicita como parámetro un valor entero. Realmente no importa qué valor le estemos enviando como parámetro, ya que no vamos a hacer uso de él. Y también vamos a agregar un nuevo mensaje. Vamos a tomar incluso la misma línea que tenemos en la parte de arriba. Vamos a pegar y vamos a modificar únicamente el texto. Y aquí sí podemos retornar un valor true. Bien, ahora sí, esto es todo lo que tenemos que hacer dentro de la clase MainActivity. Lo último que debemos configurar es el archivo AndroidManifest. Al igual que en la parte del cliente deben de ser agregados los dos permisos Bluetooth que permitan aceptar solicitudes y administrar elementos de tipo Bluetooth. Aquí los tenemos. Es admin Bluetooth y únicamente Bluetooth. Ahora, lo que falta es probar las dos aplicaciones al mismo tiempo. Como comentaba en la parte del cliente, se requiere que dos dispositivos que tengan Bluetooth, que tengan la capacidad de conectarse mediante Bluetooth, estén funcionando en ese mismo momento. Por lo tanto, es 100% recomendable y obligatorio hacerlo en dispositivos físicos para ver completamente la funcionalidad de estas dos aplicaciones.